Bueno, estamos de regreso para hablar de otro emprendimiento que en realidad apunta a las disidencias y a un colectivo que la viene peleando desde hace mucho a nivel ciudad, a nivel provincia y a nivel país para lograr un empleo, para lograr vivir dignamente y estamos hablando del colectivo trans que ahora da pieza fuerte en Barrio Chalé. Decía María José que lucha en la provincia todavía no han tenido respuestas del pedido que han hecho y son pocos los lugares que están pidiendo, que están solicitando para ingresar a trabajar. Esto también lleva a una realidad, a que se encuentre algún otro tipo de trabajo y que las deje vulnerables. Le vamos a agradecer a quien está con nosotros, quien es integrante de La Poderosa, ella es Victoria Estefano, para contarnos de lo que tiene que ver con esta primera cooperativa trans de Santa Fe. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Contanos un poquito en qué consiste la textil, la Coti. La idea un poco de la textil fue justamente esto, responder a una situación de desigualdad estructural en la cual la mayoría de las personas trans se encuentran en esta situación de, bueno, del no acceso al empleo, del no acceso al trabajo, del no acceso a las garantías mínimas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, la organización que se caracteriza está por esto, por la generación de empleo, por buscar desde las bases de lo popular, de la economía social, alternativas para ir generando estos emprendimientos cooperativos que, bueno, que sirven para paliar con esa situación concretamente. La mayoría de las personas que se sumaron al proyecto son todas personas trans, militantes. Mucho de lo que tuvo que ver con la conformación de la cooperativa tuvo que ver también con la mesa trans de Santa Fe, que es un espacio militante. Y, bueno, esa plataforma nos sirvió para poner en cuestión también qué era todo aquello que le estábamos exigiendo al Estado y qué alternativas podíamos generar mientras tanto, porque también está esta otra realidad. Hay una ley de cupo laboral trans a nivel provincial que está carente de reglamentación, que fue promulgada el 27 de noviembre del año pasado y hoy, a más de 90 días, que es lo que prevé la norma en su letra para la reglamentación, aún no tenemos respuestas respecto de cómo concretamente se piensa la reglamentación de esta ley. Entonces, entendemos que en ese sentido, el dar respuesta desde las herramientas que supimos generar como organización es parte de nuestro trabajo militante. La organización viene trabajando una línea de incorporación prioritaria de personas trans en todas las cooperativas a nivel nacional, pero esta tiene como característica particular que es la primera de toda la poderosa a nivel nacional que es específica y exclusiva de personas trans. ¿Cuántas la integran? Actualmente somos seis personas en formación, pero te imaginarás que después de que se empezó a conocer la existencia de la cooperativa, empezaron a caer compañeras de distintos puntos de la ciudad, buscando esto, buscando la formación, buscando un espacio de acompañamiento, de contención, porque también tiene esta lógica el trabajo cooperativo. Acompaña, contiene, lo pensamos también en sentido de reparación, la lógica del trabajo es algo que siempre ha escapado a las formas organizativas de las personas trans, porque realmente no había opciones de pensarse como trabajador o como trabajadora. Entonces, eso también, ir pensando una cultura del trabajo hacia el interior, comenzar a poner en cuestión también cuáles eran las formas organizativas que nos podían dar respuestas en lo urgente y en lo inmediato que es a lo que tenemos que responder. Victoria, pensaba en esto que decías, estamos en formación, se sumaron más, no solamente es una fuente de trabajo, sino también es un refugio para escapar muchas veces de esa realidad a la cual tienen que lamentablemente enfrentar al no tener una salida laboral. Realmente, realmente, las últimas estadísticas que tenemos, a pesar de que son bastante viejas ya, que son relevamientos a nivel nacional, arrojan porcentajes del 90% de personas trans en situación de prostitución. Ningún colectivo de personas elige casi en su totalidad la prostitución como trabajo si no hay una condición estructural que las empuja por la urgencia, por la necesidad, a recurrir a la prostitución como forma de supervivencia. Y en ese sentido también, digo, cuánto del abandono del Estado sigue provocando, sigue por acción directa o por omisión, de alguna manera ignorando esa deuda estructural que tiene para con la población trans. El nombre de la Coti, que fue el que elegimos para la cooperativa, es el nombre de una compañera de Barrio Alfonso, Fernanda Coti Olmos, asesinada en 2015, y un poco la pensamos porque ella es la síntesis de las banderas de la poderosa. Una compañera trans de barrio, inundada, una militante territorial, era muy querida por sus vecinos, por sus vecinas, y entre las travestis era muy famosa por enfrentarse a la policía durante la vigencia de los códigos contravencionales. Entonces, entendemos que también rescatar esa memoria, como lo han hecho otras cooperativas trans, Nadia Chazú, bueno, incluso el Mocha Celis tiene el nombre de una compañera trans. Siempre lo pensamos en este sentido, en que la memoria es algo que hay que mantener vivo, porque eso nos dice de dónde venimos y hacia dónde queremos ir también. Decías que esta información, cuando arrancaron, ¿algunas se pensó en hacer sublimado, vivir de la fabricación textil? Realmente que no, realmente que no. Es que también mucho del imaginario que pudimos construir en este último tiempo, gracias a que empezaron a existir algunas normativas a nivel municipal y a nivel provincial en otras provincias, nos pensábamos todas como trabajadoras del Estado en algún momento. Ese soñado cupo que nos iba a dar la estabilidad laboral, los derechos, el reconocimiento, y también empezar a cambiar la forma en cual la sociedad ve a las personas trans. Creo que si hay algo por lo que se han caracterizado los medios masivos de comunicación, es por crear figuras de las personas trans que mucho distan de la realidad por la cual se ven atravesadas. Hay un relato, y eso lo pienso siempre cuando pienso en la figura de la narcotravesti. Fue como el invento máximo del amarillismo de los medios de comunicación para colocar una imagen objetivo de cómo son las personas trans de los sectores populares. Y revertir esa visión social que hay sobre la población trans desde esos lugares donde venimos también, atravesadas por esta deuda del Estado, es un poco empezar a revertir una historia en la cual siempre nos pensamos como víctimas y empezar a pensarnos no solamente como sobrevivientes, sino como hacedoras de otras posibilidades. Victoria, ¿cuál es la idea de aquí en adelante con la COTI? No solamente salir del barrio, salir de la ciudad, pero también hacer trabajos a nivel provincia. La idea con la COTI es como algo que no terminamos nunca de pensar, porque no queremos limitarlo tampoco. Si bien esta primera instancia va a ser plenamente la de cooperativa serigráfica, hay pensada una línea de producción propia y específica nuestra y otra pensada para aquellos y aquellas que quieran acceder a usar los servicios de la cooperativa. Pero con eso no limitar tampoco en todo lo que se pueda diversificar la producción y también en ampliar las bases productivas para integrar a aquellos compañeros y compañeras que encuentren en la COTI su lugar, su espacio de trabajo, un espacio de contención y bueno, y de a poco también ir construyendo esta noción de comunidad que muchas veces se vio diezmada, que muchas veces se vio golpeada, incluso por el mismo accionar del Estado y que creo que estamos en un momento oportuno para empezar a reconstruir, ¿no? Pensando también en que esta nueva gestión provincial se centra bastante en aprobar proyectos de necesidad pública, ignorando la necesidad pública muchas veces por la que pasamos las personas trans, el colectivo de mujeres, las disidencias. Creo que hay una falta de transparencia en cuanto a los procesos que se vienen manejando desde secretarías como la Secretaría de Estado, de Igualdad y Género, que bueno, que estamos esperando como esa respuesta de de esta manera vamos a elaborar la reglamentación del cupo, de esta manera vamos a acompañar a las mujeres en situación de violencia, de esta manera vamos a contener espacios productivos como este, digo, lógicas estatales que acompañen aquello en lo cual el colectivo ya viene trabajando, porque la COTI no es un invento nuevo, si bien es la primera de la ciudad de Santa Fe, fue una lógica organizativa que las trabas y las trans en todo el país encontraron como alternativa a esta carencia de respuesta del Estado, un Estado bobo, un Estado que desconoce sus responsabilidades de cuidado, que es algo que mencionaba Gaby recién, y que desconoce también esto, la carencia de derechos por las cuales nos vemos atravesadas. Más claro imposible. Con nosotros, decía Gabriela, todo con nosotros, pregúntenos qué necesitamos y a partir de ahí construyamos una ciudad. pregúntenle al colectivo, a las disidencias, qué es lo que falta para implementar estas leyes que son buenas desde la letra, para que realmente sea efectiva y sea útil para todos los que viven en la provincia de Santa Fe. Gracias por venir. Gracias. Suerte. Suerte. Gracias. Gracias.